Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempre andando con él! ¡Gracias! ¡Siempre andando con él a gente buena! ¡Gracias! 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 ¡Aji! ¡Aji! ¡Gracias! 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 ¡Nosidades! Griezan a la gente ¡Ajie! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Bueno, derecha adelante! ¡Bien adelante! ¡Bien adelante! ¡Bueno, bueno! ¡Bien adelante! 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bien! ¡Hola, ustedes, hijo! Que son más bonitos, ¿today? ¿Estás escuchando ahí, sí, tío? Un poquito la derecha delante Un poco la derecha delante Bueno Le hace que eso salga a caer ustedes ¡Todo por allá valiente! ¡Más bien, ustedes! Antonio, un poquito la izquierda delante A la suerte Izquierda delante, Antonio 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 Un poquito la izquierda delante Bueno, aquí estamos atentos Aquí estamos atentos, ustedes Bueno, Jamin, aquí abajo, tío ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estoy 1 ¡Maldito! ¡10 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Tiremando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viver con ellos, ¿vale? ¡Gracias! Sin correr, sin correr, atando, sin correr. Sin correr, 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 ¡corre! ¡Goro de un año volante! ¡Goro de un año volante! Un poquito más ahí. ¡Goro de un año volante! ¡Ya para acá! Un poquito a la derecha. ¡Goro de un año volante! ¡Goro de un año volante! Un poquito a la derecha delante, mi hermano. 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 Un poquito a la derecha delante. Un alto y fuerte para arriba ahí. Un alto y fuerte para arriba. 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 ¡Gracias! 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 Vamos allá, el de K querer ¡Gracias! Un poquito de izquierda ¡Está explorado! Gracias.